Estamos con Ignacia Alamán. ¿Cómo estás, Ignacia? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, se viene Navidad y ya se viene esta obra de teatro que se llama Mr. Green, donde tú participas, por supuesto. Yo te preguntaba, pero a ver, ¿es un musical? Y tú me decías, mmm... Sí y no. Es que es un musical, de alguna manera, porque hay mucha música, bailamos, cantamos, la música está hecha para el musical, pero no hablamos cantando. Muchas veces acá se tiene la sensación de que un musical es solamente música y que, no sé, pues pasa a ser como si tú veías fuera Los Miserables, por ejemplo, que cantan toda la obra. Nosotros tenemos momentos musicales donde cantamos, donde bailamos, donde también se entrega como contenido de la obra, pero también hay otros momentos en que es sin cantar. Este es un cuento de Navidad. Es un cuento de Navidad, sí. Es un cuento sobre un pueblo muy especial donde viven animales muy curiosos y, en el fondo, ocupamos la Navidad como excusa para hablar sobre un montón de cosas que tienen que ver con el consumismo, la discriminación, la familia, el verdadero sentido que tiene celebrar las fiestas, pero con mucho humor y con mucha locura, me atrevería a decir. Yo no sabía que tú cantabas, Ignacia. Yo tampoco. No, no es, no soy cantante, pero tengo un poquitito de entrenamiento y soy relativamente afinada y le pongo mucho empeño. ¿Pero qué tienes que cantar, por ejemplo? No me hagan cantar, me muero vergüenza. Me muero. ¿Por qué sale con eco? ¿Ya la están preparando para el canto? Ah, me están arreglando para que salga bonito. ¿Sabes qué es lo que más me da vergüenza en la vida? Que me pidan cantar. Lo que más me da vergüenza. ¿Sério? Bueno, no, te vamos a pedir. Ay, ya, qué bueno, gracias. Es que te juro, de repente me ha pasado, no sé, en película o en teleserie o incluso en teatro, aquí canto en grupo, entonces es un poquitito menos vergonzoso para mí, porque no canto mal, pero me da mucha vergüenza. Pero me ha pasado que me pasan el guión y veo que tengo que cantar y me tengo que preparar psicológicamente, no sé, por lo menos dos semanas. Ignacia, tú acabas de decir todas las temáticas que de alguna manera aborda esta obra y son todas súper potentes, partiendo por la discriminación, porque el propio Mr. Green es víctima. Claro, Mr. Green es el señor verde, en realidad. Y claro, él es diferente al resto del pueblo y por lo tanto existe dentro de estos animales un poco de temor hacia él, un poco de miedo, pero lo que nosotros queremos contar es que muchas veces la diferencia es atractiva e interesante y no una razón para tener miedo o para, no sé, dar vuelta a la cara y arrancar, todo lo contrario. Ignacia, la mano hace mucho que no te veíamos en televisión, o sea, la última teleserie fue Volver a Amar. Sí, 2014, si no me equivoco, 2015. No, 2014 yo creo. 2014. Pero todavía no hay nuevos planes de teleseries, lo que sí te vimos muy bien en la película Sin Filtro. Sí. Y también hiciste otras dos películas que ya se vienen, por lo pronto Madre, que tú me decías que... Sí, es una película producida por Sobras, dirigida por Aaron Burns, es su primera película y entiendo que se va a estrenar en abril del próximo año y nada, pues estoy haciendo radio, estoy en la competencia, ¿lo puedo decir? Por supuesto. Estoy en la concierto, en la Comunidad Sin Anillo, todos los días de 6, 8 y media. Ese ha sido como mi gran descubrimiento de los últimos años. Partí en el Calentando Motores en La Tiempo y después me pasé a la concierto y eso es como lo que hoy día me tiene más entusiasmada. ¿Tú haces parte todavía de la Comunidad Sin Anillo? ¿No te volví a casar? Sí, soy parte de la Comunidad Sin Anillo, sí, no me volví a casar. Bueno, vamos a ir a comerciales, Ignacia, a la vuelta vamos a conversar un poco sobre todas estas temáticas que aborda la obra. Además, a ver, ¿qué consejo le dará Ignacia Lamán a su papá cuando él dice ¿Saben qué? Yo estoy disponible para ser candidato a presidente. Vamos a comerciales. Hace un par de días esto era imposible de realizar, incómodo e irritante para todos en la casa y según los entendidos un problema bastante común. Así que busqué en la guía del mueblista maciza y encontré lo que necesitaba, el especialista capaz de dar un toque diferente a mi cocina. Desde entonces me emociona picar hasta una simple manzana. Porque en la guía del mueblista maciza solo encuentras mueblistas de buena mano, capaces de hacer realidad tu proyecto de cocina. Visita www.maciza.com y encuéntralo. Maciza, tu mundo, tu estilo. La reforma a la educación superior desde el sur austral de Chile. El proyecto carece de disposiciones que orienten y estimulen la productividad científica y la conformación de una masa crítica suficiente de investigadores que es imprescindible para la generación de nuevo conocimiento, innovación y desarrollo. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Julio quiere que su negocio tenga presencia en internet, pero no sabe por dónde empezar. Julio se decide y nos llama. Ahora tiene su web, su página de Facebook y también recibe miles de consultas por su anuncio en amarillas.cl. El negocio de Julio crece y llega a nuevos clientes. Tu negocio es tan único como la solución que necesita para crecer. Para eso, llegó Gurú. Trabajamos para presentarte cada vez más clientes. www.gurusoluciones.cl Presentamos las medidas de contrapeso. El plan contra la obesidad estudiantil de Junaep. Se diseñaron menús en función de los nutrientes y no de las calorías para que recibamos alimentos más sanos, sabrosos y de calidad. Un sistema de certificación biométrica nos permitirá saber cuántos estudiantes están realmente alimentándose con Junaep. Estas son algunas de las 50 medidas de contrapeso que Junaep está implementando en escuelas y liceos para que comas sano, hagas ejercicios y vivas mucho mejor. Infórmate de todas las medidas en junaep.cl. Junaep. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Desconéctate y elige tu paquete de viajes para este verano con todos los ingredientes que necesitas para avanzar las mejores vacaciones. Alegría, bailes, playa, sol, mar y descanso. Sonríe, el verano ya está aquí. Viaja a Varadero con Latam desde $1,499 dólares y disfruta de tu paquete soñado. Latam Airlines. En esta Navidad entrega tu aguinaldo con la mejor gift card. Úsala en Unimark, Mayorista 10 Aldi y OK Market en más de 500 locales a nivel nacional. Venta institucional llamando al 600-600-0025 o en unimark.cl. Se estima que para el año 2050 habrá 400 millones de personas en el mundo mayores de 80 años. Bienvenido a pensar. Sociología UAH. Universidad Alberto Hurtado. Acreditada por 5 años en las 5 áreas. Como trabajador, si me contratan por temporada, por hora o por día, FONASA me entrega beneficios en salud hasta por un año para mí y mi familia. FONASA es el seguro de salud que entrega protección y beneficios a todos quienes vivimos en Chile. Contáctanos en FONASA.cl o al 600-363-000. FONASA me protege. Gobierno de Chile. Hola, tal vez me conozcan por mi ho-ho-ho o por mi amigo Rudolf, pero el mundo cambió y yo también. En Líder encontrarás muñecas, bicicletas, vestidos, pelotas de fútbol, autos a control remoto, hasta un Smart TV Ultra HD con doble surround system y Wi-Fi incluido. En Líder encontrarás regalos para todos los niños de la casa. Para que esta Navidad alcance para todos, sigue la estrella de los precios bajos. Líder, precios bajos todos los días. De los creadores del éxito de Mercedes-Benz en Estados Unidos y Europa. Kaufman estrena. Nuevo motor Detroit. Camiones Freightliner. Únicos camiones en Chile con los nuevos motores Detroit DD-13 y DD-15. El más alto estándar de la industria. Exige rentabilidad. Exige rendimiento. Exige la norma de emisiones EPA 2010. Exige lo mejor. Exige un motor Detroit. Estreno en las salas Kaufman de todo Chile y en Kaufman.cl. ¿Y tu negocio está al ritmo de hoy? No te quedes atrás y dale a tu pyme todo el ritmo que necesita con Internet Fibra Óptica de Entel Empresas. Cotiza hoy en entel.cl slash fibra. Y podrás ganar un equipamiento Samsung para hacer más productivo tu negocio. Porque con Entel Empresas, tu negocio mejor conectado. Promoción válida hasta el 21 de diciembre de 2016. La Navidad llegó a Preunic. Encuentra todos los regalos en un solo lugar. Jean-Lepin's Colonia más crema de manos, 3.990 pesos. Set Spa Beauty Secret, 4.990 pesos. Y pagando con tarjeta de crédito Preunic, 3.490 pesos. Ven y disfruta la alegría de regalar. Preunic, siempre cerca de ti. Precios válidos hasta el 24 de diciembre de 2016. Porque celebrar te hace bien. Siempre es momento de juntarnos con los que más queremos. Prepárate para las fiestas de fin de año en Salcobrand. Aprovecha. Con tu tarjeta de crédito Salcobrand, lleva un set de maquillaje a solo 11.990 pesos. Y con otro medio de pago, 14.990 pesos. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2016. Salcobrand. Tu bienestar es hoy. Bases y más información en salcobrand.cl Este mes con camiones Chevrolet, todos ganan. Porque por la compra de tu camión Chevrolet Serie N o F, elige gratis una de las cuatro promociones que tenemos para ti. Puedes elegir gratis un set de neumáticos, mantención gratis por un año, 1.800 litros de petróleo o subsidio de 870 mil pesos en tu carrocería. Y además, participas por un increíble viaje a Japón. Camiones Chevrolet, con tecnología Isuzu. Tu éxito es nuestra prioridad. Consulte condiciones y restricciones de las promociones en su concesionario Chevrolet. Imperdibles juguetes. Solo por este miércoles 7 de diciembre. 30% de descuento en juguetes. Exclusivo con tu CMR o red compra Banco Falabella. Revisa el catálogo online en falabella.com Si quieres que tu hijo sea una persona completa, haz que potencia sus habilidades estudiando un instrumento musical. Acércate al Conservatorio de Música de la Universidad Mayor. Admisión 2017. Niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Infórmate en www.conservatorio.cl Club Más Cruz Verde y La Tampas se unen para darte más beneficios. Desde hoy, podrás cambiar tus kilómetros La Tampas por puntos Más Cruz Verde. Y tus puntos Más Cruz Verde por kilómetros La Tampas. Si aún no eres socio, inscríbete. Beneficio de acuerdo a las condiciones establecidas en www.cruzverde.cl Slash Club Más y www.latan.com Slash es guión bajo CL M360 La nueva revista digital de tendencias con contenido. Editado para mujeres. Entra ahora y descubre un sitio innovador y de contenido contemporáneo. Abordado en 360 grados. Moda y estilo. Belleza. Sexo y pareja. Vivir bien. Lifestyle. Cultura. Do it yourself. Videos, tutoriales y más. M360. Inteligente y sofisticada. Entretenida. Entra y descubre más en www.m360.cl Editado para mujeres. Cooperativa. 25 minutos para las 11. 25 minutos para las 11. En Cooperativa, seguimos haciendo de esta una nueva mañana. Seguimos una nueva mañana en Cooperativa. Estamos conversando con Ignacia Alamán, que pronto ya va a estar arriba del escenario con esta obra navideña que se llama Mr. Grimm. No hay que perder la oportunidad de verla porque son... Son solo seis funciones en el Teatro Municipal de las Condes. Vamos a estrenar este sábado y domingo, pero no es un estreno cerrado, o sea, las entradas están a la venta si usted quiere ir al estreno. Y la próxima semana, jueves, viernes, sábado y domingo a las siete y media de la tarde, ahí en Apoquindo, no sé cuál es el número, pero es donde está la municipalidad creo también, ¿no? Sí, el Teatro Municipal de las Condes. Ignacia, tú decías que en esta obra se abordan temas súper potentes, ¿no? Como por ejemplo la discriminación. Sí, se abordan igual pensando en los niños, en que sea entretenido, en que sea didáctico, y en el fondo el mensaje entra, yo creo, por sí solo. No es que nosotros tengamos la intención, o sea, tenemos la intención de transmitir eso, pero de una manera entretenida, simpática, con humor, cantando, bailando. Está muy chistosa la obra, a nosotros nos gusta muchísimo hacerla. Es una obra que estrenamos hace dos años y que la retomamos por lo mucho que nos gusta hacerla. Y por lo bien que le fue. Y por lo bien que le fue, y la verdad es que hemos tenido, bueno, está renovada, ahora tenemos tres, es con música en vivo, son tres los músicos que están ahí al estilo Tom y Jerry haciendo todos los movimientos. Y hemos tenido un par de niños que han ido a los ensayos y yo los veo fascinados, así que estoy muy contenta. Ignacia, yo te decía, ah, antes no, comerciales se me había olvidado, te había preguntado que qué te parecía que si tu papá era candidato a presidente. ¿Qué me parece a mí? Sí. Yo preferiría que no, pero por un tema personal, porque creo que no es demasiado fácil ser la hija del presidente. Creo que te coarta algunas libertades, creo que para mí sería complicado. Pero por él, obviamente que me gustaría. Mi papá ha estado dedicado a la política desde que tiene 15 años, Entonces, creo que lo lógico es que tenga la ambición de poder transmitir su idea desde la punta de la pirámide. Claro, pero a todo esto Ignacia dice, ah, ¿eso dijo? No, no sabía, porque ella vive, no está ahí al día a día ni pendiente de lo que pasa en el... En la contingencia política, la verdad, no. Yo me relaciono con la política desde un nivel personal. O sea, él es mi papá, yo lo voy a apoyar toda la vida porque me educó y me trajo al mundo junto con mi mamá. Y además que me gusta, le tengo mucha confianza. Creo que ha demostrado que es una persona que está limpia. Y eso no está tan fácil hoy en día. A propósito de eso, yo quería preguntarte por la discriminación en el sentido que por ser la hija de... ¿En algún momento te has sentido discriminada? Porque, por ejemplo, con lo que pasó cuando te detienen y te hacen el alcotest y que marca positivo y tal, se armó un lío en las redes sociales, mucha agresividad, suponiendo que tú habías recibido un trato preferencial por ser la hija de un senador. Sí, para mí fue súper violento, no hubo ningún trato preferencial de ningún tipo. Y la verdad es que es un tema que yo todavía no quiero hablar porque todavía no he recibido la sentencia, todavía no está cerrado. Y cuando esté cerrado, yo creo que con todas las cosas sobre la mesa voy a poder hablar un poco más. Creo que en este minuto solamente me queda esperar. Voy a cumplir con lo que dictamine la justicia como cualquier persona. Y claro, fue un error, fue una tontera. Yo, como te contaba, no tengo auto. Entonces, no suelo ni manejar ni sobria ni no sobria. Me llama mucho la atención la violencia de las personas. Muy concretamente, entiendo que las personas estén enojadas con el mundo político. Yo también estoy enojada con el mundo político. Pero yo no tengo nada que ver. De partida tengo 35 años. Yo creo que eso ya me hace un adulto completo. No, no tengo 17 años. Entonces, nada, esperaremos a ver qué pasa. No voy a aguantar más insultos y violencia, dijiste tú, respecto a todo eso que estaba pasando, lo que recibías a través de las redes sociales. Ahora, lo curioso es que Ignacia es ciclista siempre. Ese día manejó por esas cosas de la vida. Nunca maneja. Es que sabes que uno siempre está vulnerable. Puede ser que tú ni siquiera tomes. Que no hayas tomado nunca en tu vida. Y justo ese día, por alguna razón, tomaste una mala decisión. Yo creo que los seres humanos siempre estamos vulnerables a lo bueno, a lo malo, a que te pasen cosas alucinantes, a que te pasen cosas terribles. Es así. Es así la vida. Entonces, creo que sirve, a mí por lo menos me sirve para estar más atenta. Me sirve para definirme mejor en la forma en que me quiero relacionar con las personas que no me conocen. Me sirve para un montón de cosas. Creo que estas cosas se olvidan rápidamente, pero uno no las olvida rápidamente. O sea, a la gente que me agredió por redes sociales y mucha gente en privado, a mí me llama mucho la atención. Porque una cosa es una agresión en un tuit público, pero otra cosa es la gente que por Instagram, por ejemplo, que te pueden mandar mensajes privados, te manda unas cosas espantosas que ni siquiera son capaces de decirlas públicamente por lo terribles que son. Pero además, tú justo habías publicado en Instagram esa noche una foto donde estabas con tus amigos, estabas en un bar tomando algo. Porque no sabías que ibas a terminar manejando. No, una tontera, como te digo, son cosas que pasan. Fue una mala decisión. Si es que nadie cometiera ese error, no sería necesaria la ley. Y como te digo, fue un error de criterio. Veremos qué pasa. Pero es verdad que tú no tienes auto, entonces. No, no tengo. ¿Y de quién era el auto? De un amigo. En serio, no tengo. Y no tengo hace más de un año. No es que no tengo a raíz de esto. De verdad no tengo. ¿Y por qué? Me lo robaron y entre el momento en que se demoró en responder el seguro, me di cuenta que no lo necesitaba. Ando en bicicleta, ando en metro, ando en micro. Tengo tarjeta VIP. Que no sé, pues durante mucho tiempo tuve auto y me di cuenta que nada, me gusta. Me gusta caminar la ciudad, me gusta el transporte público, tengo la suerte de funcionar en horarios que no son los horarios punta. Entonces, son horarios donde funciona un poquito mejor. Y cuando me di cuenta que no lo necesitaba, simplemente no tuve más. A todo esto, lo que yo quiero aclarar, o sea, recordar que Ignacia Alamán todavía no tiene el resultado de la alcoholemia. No. Que no es lo mismo que el alcoholemia, es cuando te hacen el examen con la sangre, ¿verdad? Y eso va a determinar finalmente la sentencia, ¿no es cierto? Pero en todo caso, quienes informaron en ese minuto que había marcado 2,2, no es verdad. No, no es verdad, y lo dijo el fiscal, y ya un poco para cerrar el tema, es muy difícil, y quiero decirlo para que la gente lo sepa, es muy difícil en un momento como ese que alguien pudiera sacarte del proceso natural, porque ya, imagínate que efectivamente se pudiera. O sea, ¿a quién llama ahí? Como para decirle, oye, mi hija de 35 años, por favor, ¿de dónde sacáis el nombre, el teléfono? O sea, ¿con quién te comunicas? Ahora, lo que me llama la atención es cómo en el momento mismo que está ocurriendo, ¿el hecho se entera la prensa? No, yo creo que se enteran después, y ahí yo creo que hay alguien que los filtra y los filtran. No, no hay foto. ¿No? No. Pero si es que fue todo, como te digo. Pero tan rápido, el otro día ya era titular y todo. Es que por eso... ¿Será que el carabinero llama a la prensa cuando son famosos? Me atengo a la quinta enmienda. El derecho a guardar silencio. Ya, pero hay silencios que dicen todo, ya. No, porque yo he conocido otros casos que efectivamente sospechan eso, como que ya agarra cabrera y llama a LUN o... Mira, yo lo único que sé es que yo no cometí ningún delito, fue un control de rutina. O sea, no choqué, no me pasé una luz roja. El delito, si es que existe, es efectivamente manejar con un poco de trago. Y insisto, fue una estupidez y lo siento. Pero el conducto regular es que si tú estás en tus facultades, digamos, puedes caminar, no hablas traposo, y no has dañado a terceros, y te comprometes a no seguir manejando, no te vas detenido. No solamente yo, sino que cualquier persona. Ese es el criterio. Y las personas conocidas o lo que sea, que se han ido detenidas por lo general, ha sido porque fueron detenidos por carabinero, a raíz de cometer un delito como hablar por celular, o ir manejando en zigzag, que no fue mi caso. Fue solamente un control de rutina. Ignacia Alamán, a propósito, me estaba acordando de ti, leyendo entrevistas antiguas, con la conocidísima historia de que ustedes estuvieron muchas veces en Cuba, por tu hermano. El otro día murió Fidel Castro, y tú lo conociste. Sí, yo lo conocí chica, a los nueve años. Obviamente a los nueve años es un señor que tú te das cuenta que es importante por cómo reacciona el entorno, pero para ti no es tan importante. Para quien no lo sepa, ¿por qué? Porque tu hermanito se estaba tratando allá. Mi hermano Juan Andrés tuvo un accidente a los dos años, se cayó en una piscina y quedó con una parálisis cerebral muy severa, y a raíz de esto nos invitan a hacerle un tratamiento a Cuba, a hacerle una evaluación en realidad. Y en esa evaluación se determina que efectivamente se le puede ayudar mucho en la isla, y nosotros como familia estuvimos viajando durante alrededor de diez años. Yo tengo algunos recuerdos, pero como te digo, yo era más chica, no era muy importante para mí. Y la última vez que lo vi ya tenía mucha más conciencia, por supuesto, ya era más grande, tenía, no sé, 19, 20 años. Y nada, lo recuerdo como una persona con muy buena memoria. Me acuerdo que a mi hermana siempre le preguntaba, ¿cómo va la pintura? Y yo decía, ¿cómo este señor se acuerda que mi hermana pinta, por ejemplo? Muy cariñoso con mi familia, pero así como, hola Fidel, ¿cómo estáis? No, no era esa la relación. Pero tengo muy buenos recuerdos de Cuba, y de hecho las cenizas de mi hermano están ahí, porque ese es el lugar donde él fue más feliz lejos. Entonces nosotros decidimos dejarlo donde él había sido más feliz, más libre también. Se podía meter al agua porque es tibia, tenía amigos que eran como él, otro clima. Nada, él fue muy feliz ahí, lo ayudaron mucho, y por eso nosotros como familia lo quisimos dejar ahí. ¿Nunca volviste a la isla? No. Y no creo que vuelva, la verdad. ¿Por qué? Porque fueron 10 años donde, no sé, me quedo con ese recuerdo, me da un poco de pena igual, volver sin Juan Andrés. Y no sé, hay tantos otros lugares que tengo ganas de conocer. ¿Quién sabe? No rechazaría una invitación. Si alguien está pensando en invitarme a Cuba, por favor, hágalo, no se arrepienta, no se arrepienta por lo que acabo de decir. ¿Alguien como quién? Alguien como, no sé, Brad Pitt, por ejemplo. Ahora que se separó, no querrá. Y ahora que se abrieron las fronteras, tal vez sería el momento adecuado. No, no sé. Pero, pero no, muy buenos recuerdos. Ignacia Alamán, a todo esto, cuando dice eso en broma, también lo puede decir en serio porque está sin pareja. Sin pareja. Así que está como los candidatos que dicen, estoy disponible. ¿Me pueden escribir a mi Twitter? No, mentira. Oye, pero eres muy activa en redes sociales, ¿ah? Sí. En Instagram. Sí, es que me costó mucho. De hecho, el Instagram lo tengo desde febrero de este año. No lo había abierto nunca. Y la verdad es que me gusta. Me gusta el vínculo con la gente. Me gusta que me comenten. Me gusta, de repente, poder, no sé, interactuar. Creo que hoy día las formas de comunicación, no sé, han cambiado. Y si uno las usa con criterio y con buena onda, sobre todo con buena onda, pueden ser un medio súper interesante para comunicarse con gente que de otra manera no conocería y nunca. Estamos conversando con Ignacia Alamán. ¿Te tocó bloquear a muchos? ¿Habrás bloqueado a muchos en esta etapa de bullying? Tengo la suerte de que tengo muy buenas amigas y la verdad es que yo leí un par de comentarios y después borré la foto porque se había convertido como en un diario mural de por favor, venga a insultarme. Entonces borré la foto y con eso se borraron todos los comentarios. Y la verdad es que una muy buena amiga le pasé mi teléfono y le dije ¿me puedes hacer el favor de borrar todo lo que sea mala onda? Y la verdad es que en esos días no vi tele, no leí los diarios, bueno, tampoco los leo nunca, pero también me di cuenta que si tú te aíslas y te juntas con tu entorno, hay un ruido y un barullo afuera que al final se va disolviendo y quedas tú nomás. Ignacia, la mano hace un ratito tú decías ya tengo 35 años, o sea, no vengan con cuentos, o sea, ya estoy grandecita, ya no soy la hija de... O sea, siempre voy a ser la hija de mi mamá y mi papá, pero te aseguro que no hay, no sé, ¿a cuántas personas de 35 años les preguntan por lo que hace o no hace su papá? Como que ya fue eso, ¿no? Y te preguntaba esto de la edad, ¿has empezado a pensar en la maternidad? Para nada. No tengo, pero, ningún apuro, tampoco siento que sea algo primordial en mi vida, puede ser que los tenga, puede que no, pero por ahora mis prioridades están en otro lado, quiero viajar, es lo que más me gusta hacer en la vida, todo lo que hago, todo lo que trabajo, todo lo que me esfuerzo tiene que ver con dos cosas, con actuar y con viajar, y claramente la maternidad te pone difícil ambas cosas, así que por el momento... Claro, no es tema. No, y no sé si lo sea, de verdad, yo creo que yo pertenezco a ese grupo de mujeres que tal vez no sea madre, y tengo una perrita, la cumbia, adoptada, tengo una sobrina, y con los hijos de mi amiga, una vez al mes, me basta y me sobra. O sea, tú podrías hacer parte de esas mujeres que dicen, que piensan que la realización de una mujer no pasa solamente por la maternidad, y que es legítimo y que... Absolutamente legítimo. Aunque es socialmente un poco mal visto. Acá, en Chile, porque si tú te das cuenta, en Estados Unidos o en Europa, a nadie se le ocurriría ni siquiera preguntarte, sobre todo si estás soltera, de repente si estás casada, preguntarte si es que es tema. Creo que es un tema muy personal, tiene que ver con cada uno, admiro muchísimo a las mujeres que tienen hijos y trabajan y las hacen todas, creo que son, pero secas, de verdad las admiro, pero para mí todavía no ha llegado esa llamada. Oye, a propósito de lo que hablabas recién de la discriminación que sufre Mr. Green, está bien que tú no lees los diarios y todo, pero me imagino que algo has escuchado del debate social que se ha producido por el tema de los inmigrantes. Sí, sí, he escuchado bastante y lo conversamos también en la Comunidad Sin Anillo. No sé qué decir, yo creo que los, a ver, creo que en todas partes hay gente buena y hay gente mala. Creo que evidentemente una persona que está ilegal tiene que pasar por un proceso, pero yo creo que la inmigración es un aporte, yo creo que la diversidad es un aporte. Creo que los países que me parecen más interesantes, las ciudades que me parecen más interesantes en el mundo, son absolutas y completamente diversas. Hay gente de todas las culturas, la raza, las orientaciones sexuales, las nacionalidades. Creo que el enfoque es... Pasa lo mismo que con Mr. Green, creo que la gente tiende a rechazar lo que no conoce. También sé que hay regiones de este país donde la inmigración está siendo un problema súper grande, pero también sé que hay el doble de chilenos afuera que inmigrantes acá. Entonces también creo que tenemos que recibir a la gente que viene como queremos ser recibidos afuera. Creo que esa debiera ser la mentalidad. Y en vez de tener tanto miedo, decir, guau, ¿qué nos puede aportar toda esta gente que está llegando? Cuando tú eras niña fuiste a Cuba, recuerda, como lo decíamos hace un rato y después estuviste yendo muchos años. Sí. ¿Recuerda algún momento que le hayas dicho a tu mamá, a tu papá, y por qué son negros o cosas así? La verdad es que yo tuve la suerte de tener una familia donde siempre hubo de todo. No solamente relaciones con personas de otros países, sino que también con homosexuales, con gente de todas partes. Entonces, no, la verdad es que más me llamó la atención el hecho de que en Chile no hubieran que hubieran afuera. Amarte que siempre fui buena para ver películas y la verdad es que era lo contrario. Es decir, qué raro que nosotros seamos tan homogéneos y afuera la gente sea tan diversa. Y creo que eso ha cambiado mucho. Hoy día tú caminas o andás en bici y te encuentras con gente, pero de todos lados. Y a mí eso me parece maravilloso, me encanta. A propósito de Mr. Grimm y la Navidad, ¿tú celebras la Navidad? La celebro, me encanta. ¿Eres creyente, católica de la iglesia y todo? Tengo formación católica por el colegio, pero llegué hasta la primera comunión. Ese fue mi último, ¿cómo se dice? Sacramento. Sacramento, gracias. Gracias. Las dos. Cri, cri. Cri, cri. ¿No te confirmaste? No, no me confirmé. Tampoco me casé por la iglesia cuando me casé. No, la verdad es que soy una persona que cree que muchas veces las religiones son motivo de división más que de unión. Y creo que uno tiene que buscar su propia espiritualidad en su propia vida, en las cosas que cree, en las personas con las que se vincula. Mucho más que en un dogma. ¿Pero por qué celebras la Navidad entonces? Porque me parece una súper buena instancia para ver a mi familia, para hacerle regalos lindos a las personas que quiero. Porque encuentro que los niños la disfrutan y los conecta con la magia. Me parece que es un excelente rito que apropiarse. A propósito, hacer los regalos, todo eso, y lo que viene con la Navidad. ¿Has visto? Los catálogos de este fin de semana que llegan con los diarios, es impresionante. Pesan como tres kilos de unas hojas así en papel cuché, de un dineral ahí para vender y vender en la Navidad. Lo que es, bueno, justificable desde el punto de vista de quienes se dedican a eso. Pero a propósito del consumismo, que tú decías que también, de alguna manera, hablan de eso en Mr. Green. Sí, hablamos de eso. Mira, no sé, a mí me parece un desperdicio de plata, me parece que es generar basura de forma absurda. Bueno, pasó con las campañas políticas, que hoy día ya no puedes poner carteles ni entregar panfletos. Espero que con el tiempo también se vaya prohibiendo generar esa cantidad de plástico. Que existan otras maneras de dar a conocer los productos. Creo que sí hay un porcentaje de las personas que están muy centrados en la parte consumista y en los regalos. Creo que para los niños es fundamental. Pero yo tengo la suerte que en mi entorno jugamos amigos secretos. Entonces compro pocos regalos a personas que tengo mucho cariño y como de verdad yo me lo tomo en serio. Como me toca hacer tres, cuatro regalitos y le pongo mucho cariño. Y bueno, también respeto las personas que quieren regalarle a todo a su familia o tapar a los niños de regalo. Yo no lo haría, pero creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera con su tiempo y con su plata. Ignacia Lamán, ¿tú vives sola? Vivo sola, con la cumbia. Con la perfecta, ya. ¿Sin miedo a la soledad? Cero, me encanta. ¿Sí? Sí, me encanta. Tengo un mundo privado mío que me hace muy feliz, me gusta viajar sola. Y de hecho nunca he vivido, ponte tú, con amigas. Siempre viví con mi familia o en pareja o sola. Porque me gusta la soledad, me gusta cerrar la puerta de mi casa y tener mi pequeño templo. Nada, me llevo bien, me llevo bien conmigo misma. Se la ve muy bien a Ignacia Lamán. Ay, muchas gracias. Súper comunicativa, luminosa, mucho mejor que otras épocas. Muchas gracias. Bueno, Ignacia Lamán, entonces hagamos la invitación formal ya para ir a ver Mr. Grimm. Porque es una invitación a la familia a entretenerse, a emocionarse. Dice, hace un llamado a compartir y no fijarnos en nuestras diferencias. Exactamente. Es una obra muy entretenida para grandes y chicos. Nos hicimos cargo de que los niños no van solo al teatro, sino que van con sus papás. Entonces hicimos una obra que sea, o sea, que es entretenida también para que los papás lo pasen bien. También, repito, 10, 11, 15, 16, 17 y 18 a las 19.30 horas en el Teatro Municipal de Las Condes. Las entradas valen 6 lucas. Están a la venta en el teatro y en internet. Y de verdad que no se van a arrepentir porque está entretenida la obra. Vale la pena. Es producido por Cultura Capital, que es la empresa de gestión que ya hizo otros musicales, como Mercury, La Leyenda, Cerati, Nada Personal, Bowie, Sinatra, bueno y ahora Mr. Grimm. Sí, una productora que se ha dedicado a fundir la música con el teatro de forma muy interesante y que yo creo que son realmente un aporte para la escena teatral. Bueno, en el elenco está Ramón Yao, Ignacia Alamán, Elisa Zulueta, Lorena Boch, Camila Irane, Javiera Hernández, entre otros. Exacto. Bueno, Ignacia Alamán, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación, Cecilia. Buena temporada para Mr. Grimm. Muchas gracias. Y vayan a verla. Eso. Que te vaya bien. Gracias, chao. Y esperando oferta de la televisión, ¿eh? Veremos. Ya. Chao. Chao. Estamos en una nueva mañana.